Bienvenidos nuevamente a una emisión más de mi simulación en Madden 21 San Francisco 49ers con Jimmy Garoppolo de regreso Yo estoy confiado en que va a estar en la cancha Contra los delfines de Ryan Fitzpatrick o Fitzmagic Esperemos que esta vez no saque la magia el señor Fitzpatrick Porque si no nos va a meter en problemas Vamos a ver que tal nos va en este pronóstico Espero esta vez estar más acertado que la semana pasada Y que ganen los 49ers Pero bueno, los dejo con las acciones Bien el kickoff Los delfines despejan Vamos a tener primero el ovoide Sale Dante Pérez a la 5, a la 10, a la 15, a la 20, a la 24 Desde la yarda 24 empezará el primer drive de los San Francisco 49ers Y ahí viene Jimmy Garoppolo y compañía Regresan muchos, según yo regresa Mustard Ahí está, así que vamos a ver que tal Primera oportunidad y 10 por avanzar Garoppolo da indicaciones, echa para atrás Empieza agresivo San Francisco Y en el pase George Giro está solo A la 30, a la 40, al medio campo A la 49 del lado de los delfines Muy bien, empieza San Francisco agresivo Y creo que así tiene que ser Ahí está el señor George Kittle que recién cumplió años Ahí está De hecho el día de hoy A mover las cadenas Ahí está, vean Jimmy Garoppolo Vean a Kittle completamente aislado Llevándose a linebacker Es que muy pocos linebackers pueden cubrir a Kittle Uno contra uno en esta liga Creo que ninguno Primero y 10 nuevamente Viene la jugada por fuera Viene Mustard Ahí están los bloqueos Saca 10, 15, 20 yardas En el primer acarreo de los 49ers de San Francisco Muy bien Perforando a la defensa De los Miami Dolphins Una endeble defensa Contra el pase, contra la corrida No son tan malos Ahí está el señor Flores Enojado Pero los San Francisco 49ers A mover las cadenas, vean Por fuera Creo que estas jugadas le han dado a los 49ers En los últimos encuentros Primera oportunidad 10 por avanzar En la yarda 30 del territorio enemigo Viene Garoppolo Viene el pase a Señor Divo Samuel Pero me parece que ganó muy poco O no ganó yardas No ganó una yardas Ni una Segunda y 10 Viene Garoppolo nuevamente Secha para atrás Es el pase pantalla El venido de la defensa Ay, el bloqueo faltó Ay, falló el bloqueo Estaba a la avenida Tercera y 7 Tercera y 7 por avanzar El engaño de Garoppolo Amaga el centro Ahí está George Kittle solo Touchdown 49ers Así de rápido señores Touchdown George Kittle Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños al señor George Kittle Cero miedo 6-0 arriba a los 49ers Ahí está el engaño de Garoppolo Hacia la derecha Y solito El señor Kittle en el centro Vean nada más ¿Quién lo va a parar ahí? ¿Quién lo va a parar ahí? Touchdown de San Francisco Abren los cartones Y viene el señor Roby Gold Que es automático Y es bueno San Francisco Pega primero 7-0 los 49ers en este encuentro Y viene la patada del señor Mitch Wichnowski El señor Grant A regresar la patada Si sale a la 5 A la 10 A la 15 A la 20 A la 25 A la 26 Buen regreso de los delfines Empezarán de la yarda 27 De hecho Y ahí viene el señor Fitzpatrick Vamos a ver Si sale inspirado hoy Esperemos que no Viene dando indicaciones Primera oportunidad 10 por avanzar Viene la corrida por el centro Y solamente Aparece con un par de yardas Tres yardas Ahí está la defensa Ya Regañándose entre ellos No saben qué pasó Fitzpatrick con un solo hombre a la derecha El señor Matt Wichnowski Baja Jackwisky Tart Fitzpatrick para atrás Viene la presión Cruza el pase Y le llega No puede ser Se escapa Se escapa Divante Parker Ahí estaba Fred Warner Casi lo tenía Pero se fue casi hasta el medio campo Hasta el medio campo El señor Divante Parker Viene Fitzpatrick nuevamente Primero y 10 Hace el engaño Está solo Nuevamente al centro Y es Señor Gesicki me parece Sí El ala cerrada De los De los delfines Primero y 10 Nuevamente para los delfines Ofensiva viene Viene un pase rápido Lateral a la derecha Y Ahí está Simons Me parece que es Segunda y 4 Por avanzar De los delfines Ya en territorio De los 49 En la yarda 32 Rápido el pase Ni siquiera se echó para atrás Otra vez Gesicki A la 24 Ahí está el señor Flores Contento con el trabajo De la ofensiva Hasta el momento La defensa tiene que ser Nuevamente baja Tarta Cerra el hueco Viene la cura por el centro Y muy poco Me parece que Una o dos yardas Cuatro yardas No puede ser Ok Segunda y seis Segunda y seis Por avanzar Fitzpatrick Fitzpatrick está buscando Ahí está el escape Ay falla el tacle Overlet No puede ser Y Matt Rida Nuestro ex 49er Solamente gana una yarda Tercera y cinco Formación abierta De los delfines Viene Fitzpatrick El pase al centro Nuevamente No sé por qué estoy dejando En todos mis juegos Huecos en el centro Bueno es que tengo que escoger Ni veneno Primero y gol Y se acaba El primer cuarto del encuentro San Francisco arriba Hasta el momento Parece que los delfines Están tocando la puerta Y puede ser que Al menos tres puntos consigan Aquí es donde se cierra La defensa de los Niners Primero y gol Fitzpatrick Saca el balón Está buscando receptor Todo el tiempo del mundo Nadie le llega Pues sí Ahí está Touchdown De los delfines de Miami Touchdown De los delfines de Miami Y se ponen En el pizarrón Seis Señor Williams Flores contento Los delfines Van a empatar Y es bueno Siete a siete Los delfines empatan Los cartones Y me parece que Un pobre Muy pobre Trabajo de la defensa De San Francisco Viene el kickoff Señor Pérez Si va a salir Vaya Porque siempre pide Recepciones libres Ahí le estorban A la veintidós Del propio terreno Muy mala Muy mala posición No tan mala Pero mala posición Se hubiera encado Primero y diez Y ahí Monster pelea Pelea Estamos acá Ay no Entró rápido La defensa de los delfines Y perdió Siete yardas Atrás Segunda y diecisiete Se pone complicado El drive Para los cuarenta y nueves Garopolo viene El paso de pantalla Con Cae yuichek Yuichek Trata de escapar Bueno Recuperó Yardas Y avanzó Unas tres Tercera y ocho Tercera y largo Viene el engaño De Garopolo Al centro Ahí está Y es incompleto Pero hay un castigo Hay un castigo Vamos a ver Si no fue interferencia Que fue Pasa ilegalmente lanzado ¿Por qué? ¿Quién estaba ahí? Compton o Tomlinson No puede ser Castigo Entonces pérdida Da un cuarta y ocho Ni modo a despejar Los delfines se cerraron Y viene el señor Wichnowski Con ese cañón Que tiene en la pierna Ahí está No va a dejar Que salgan a ningún lado Cuarta oportunidad Primero y diez Para los delfines Detuvieron a los cuarenta y nueves Viene Tart A cerrar nuevamente Centro Fitzpatrick El pase al slant Rápido El señor Williams Se está convirtiendo En la caballita de batalla Con el señor Gesicki Primero y diez Para los delfines Primero y diez Para los delfines Bajo a los Eftis Viene ese engaño De corrida Pero le llega la presión Y es fútbol Fútbol Es balón suelto La tiene ¿Quién? La tiene San Francisco La tiene el señor Me pareció Dion Jordan Dion Jordan Recupera el balón suelto San Francisco Nuevamente Con el balón En sus manos Bien Perfecto Las cargas A Fitzpatrick No supo qué hacer Y vean Ahí está el golpe ¿Quién fue? Juan Alexander Igual Aquello Whiterspoon Pero principalmente Juan Alexander Y ahí viene el señor Jimmy Garoppolo Venga Jimmy No nos puedes quedar mal Ya después de ti Ya vimos que no hay como mucho Así que Primero y diez Viene la corrida Con el señor Monster Trata de Trata de Hacer el corte Y lo detienen La defensa de Miami Muy bien contra la corrida Como me lo imagino Que va a ser Segunda oportunidad Ahora vienen por afuera Y otra vez le pegan A Monster Y trata de escapar Está escapando bien Me parece que sí Llegó al primero y diez Tercera y pulgadas Tercera y pulgadas Ahí está Señor seguridad En esas jugadas Yo no sé por qué Gianna Haldobos Se que implica tanto Si tienes a Jujic Primero y gol Primero y gol Para los Niners Vamos a intentar sorprender A la defensa de los delfines Viene Divo Samuel En la jet sweep Y rompe una tacleada Pero no llegó muy lejos Segunda y gol En la yarda tres Venga Niners Tiene que ser touchdown Tiene nuevamente la corrida Por el centro Con Monster Del Inside zone No da No da Tercera y gol Venga Shan Abre el libro De jugadas Se acabó No es pausa De los dos minutos Pausa de los dos minutos San Francisco En tercera y gol Tenemos que sacar puntos Aquí Venga Tienen que ser siete Garópolos Hecha para atrás Vienen las caras Y doy Que hizo Que hizo el señor Jimmy No Cuarta Vamos por tres Vamos a sumar Vamos a sumarle Y es Es bueno Robbie Gould Demonios Tenía que ser de siete Solamente tres Para los cuarenta y nueves En la pierna del señor Robbie Gould Y ahí está Primero Diez siete Perdón Diez siete De favor San Francisco Viene la patada De despeje A ver si los delfines Tienen sus tres tiempos fuera Nuevamente sale Granda La yarda Veinticuatro Veintitrés Desde ahí empezará Un drive El señor Fitzmagic A intentar sacar su magia Primera oportunidad Saca el pase Viene el centro Ahí está ¿Qué hace? Hace Solito Solito Se mató Y perdió yarda Segunda y nueve Por avanzar La defensa mal parada De San Francisco Viene el pase Está solo No puede ser Gaquelo lo dejó Pero viene No puede ser Nadie lo agarra Se va Se está escapando Se escapó Hasta la antación Nuevamente El señor Williams De los delfines De Miami Segundo touchdown Y casi 80 yardas ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Niners No puede ser Yo también me estoy Desinflando Igual que el equipo No, no puede ser Miami se va arriba En una campanada De los delfines Aquello Witherspoon Perdido La defensa en general Perdida Aquí mejor Incate por favor Y van a salir De la 25 Los Niners No puede ser La defensa Ha estado jugando Pésimo En este partido Pésimo Garopolo nuevamente Venga No estás jugando Como yo quisiera Que jugaras O soy yo O no sé qué pasa Pero Espero que esto No suceda el domingo Primera oportunidad De 10 Garopolo cambia Las indicaciones En la línea Sigue ajustando Te va a hacer Va a ir por tierra Pero con el tiempo Que hay 1.22 Y corriendo Segunda oportunidad De 8 por avanzar Garopolo se echa Para atrás Está buscando Viene el pase Cruzado Al 30 Y lo rompe Una tacleada Rompe otra Bien A la 42 Y hay que pedir tiempo Sí Tiempo fuera de San Francisco Ahí está Miami Arriba por 4 puntos Es primero y 10 Garopolo se echa Para atrás Está buscando Tiene tiempo Cruzado Pase Ahí había interferencia Sí Interferencia Jalaron horrible A tipo Samuel Interferencia A los delfines de Miami Primero y 10 Automático Y se tiene el reloj Muy bien Primero y 10 En la yarda 42 de Miami Garopolo amaga Nuevamente busca en el centro Está Kire Lo tiene No lo vio No lo vi No lo vi Primero Bueno pase a trailer Primero y 10 Nuevamente el pase Pantalla Para Raheem Monster Bien Bien Inteligente Para el reloj Segunda y una Segunda y una Al menos 3 puntos Ya están ahí Segunda y una Por avanzar Viene el pase Ahí la triple cobertura Se voy Sí Touchdown Un Divo Samuel Que pase tan arriesgado La triple cobertura Eso no lo debe de hacer Jamás el señor Garopolo Pero esto es bueno Es un videojuego Y vean ahí El atrapadón de Divo Samuel Entre 3 Nadie lo agarra Touchdown Se buggeó la máquina Pero esa no es mi culpa Así que Nos vamos arriba Con 22 segundos 17 a 14 Favor San Francisco Viene el kickoff En el grand No creo que salga Está muy bravo Pero no salió Con 22 segundos Intentarán todavía algo Los delfines de Miami Tres hombres del lado izquierdo Fitzpatrick Le llegaba la carga Es el pase pantalla A Matt Rida Matt Rida no se salió Sigue corriendo el reloj Y piden tiempo fuera El primero De los delfines En esta mitad Segunda y cuatro Segunda y cuatro Fitzpatrick al centro Ahí está el slant Con el 84 Que no sé quién es Díganme ustedes Tiempo fuera nuevamente De los delfines Fitzpatrick 12 segundos Creo que ya no les va a dar Tiempo de hacer mucho Tiene el pase al centro Y se está escapando Williams a la yarda Adelante del medio campo Y van desde ahí Con seis segundos Intentar un gol de campo Está loco Son sesenta y tres yardas Será muy bueno su pateador Creo que sí Pero viene Se fue completamente Choco ¿Puede haber regreso? No Nada Excelente posición Para San Francisco Y pues creo que también Con un segundo El Hail Mary Nada más para no dejar Garopolo se mueve en la bolsa Ahí viene Suelta todo el brazo Ahí viene Y es Touchdown Brandon Ayuk Touchdown En el último segundo De medio tiempo Para ampliar la ventaja De los Niners Y el extra es Bueno Hay un castigo Hay un castigo En la jugada Vamos a ver de qué se trata Esto ya no va a proceder Es contra el pateador Lo acepto Lo declines Se acabó el medio tiempo San Francisco Se va arriba 24 a 14 Excelente Esa última jugada Le da colchón A San Francisco Pero van las estadísticas Miami está Está peleando Está muy cerrado El juego De hecho Están promediando Más yardas Por jugada Viene el kickoff Tiene el balón Miami Qué importante Esa última anotación Porque Miami Tiene el primer dive Y se ha visto bien La ofensiva Primera oportunidad Y 10 Desde la yarda 25 Es como si se hubiera Encado Viene Fitzpatrick Al pase cruzado A Gesicki Y 8 9 yardas En la primera oportunidad 9 yardas Segunda y una Segunda y una Por avanzar Fitzpatrick viene Y es el engaño Solamente Y está solo En el pase cruzado El 18 Uy no sé quién es Si es Williams Sí Está haciendo pedazos Al perímetro De San Francisco Como se extraña a Sherman De verdad Primero y 10 Por avanzar De los delfines Viene la corrida Ahí viene Y es Howard me parece Sí a la Segunda y dos Por avanzar Otra vez Ya están casi En zona roja Los delfines Segunda y dos Viene nuevamente La carreo Escogió mal el hueco Tenía todo por el lado izquierdo Pero no es nuestra culpa Lo paramos Tercera y uno Venga defensa Venga venga Coberturas personales Ahí están cruzando Se cambia de lado La jugada Hay que parar Hay que parar Viene Y no puede ser Por el centro solito Nadie 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 Ahí se puso Las pilas No puede ser Demonios Ya en zona roja En la yarda 14 De San Francisco Viene Fitzpatrick Nuevamente el pase Ahí está No puede ser Otra vez El perímetro Perdido A la banda Primero y gol En la yarda 1 No puede ser Los delfines Tocando la puerta Y viene la corrida Y nada ¿A dónde? Aquello No Y a Whiskey Tart Bien Perdieron yarda Segunda y gol En la yarda 3 Perdieron 2 yarda Segunda y gol Parece jugada de pase No Es corrida pero nada Ahí está Drew Greenlow Que yo creo que va a estar De regreso en este partido Yo creo que sí va a estar De regreso Defense Ahí está Vean Nada ¿A dónde? Greenlow Greenlow para la tacleada Tercera y gol Me parece que perdió otra yarda O al menos quedó En la línea de golpeo Venga Niners Tercera y gol En la yarda 5 Perdió otras 2 yardas Bien la defensa de San Francisco Dando No todo el tiempo del mundo Sí Pues sí Otra vez Williams Nos están haciendo pedazos Los delfines Por 3 pases de anotación Del señor Williams ¿Ya? Tercera y gol ¿Quién lo está cubriendo? Ahí está Flores Muy contento Y se acercan los delfines Con el extra Solo se pondrán A un gol De campo 21-24 Juguegazo Que nos están dando Los delfines Si no hubiera sido Por esa última anotación Del mediotiempo ¿Quién sabe qué estaría pasando? Y Dante Pérez A hacer su trabajo Como él sabe Recepción libre A salir de la yarda 25 Primero y 10 Por avanzar El señor Duily Se mueve Hacia el lado izquierdo Garó por los controles Saca la jugada Es una corrida con Monster Monster busca el hueco Explota algo Ahí sacó 4 yardas 4 yardas Segunda y 6 por avanzar Garó por los echa para atrás Ahí viene el pase al centro Con el señor Kai Juchek Primero y 10 De los 49 de San Francisco Primero y 10 Viene la corrida Con el Raheem Monster Ahí está Se abre el hueco Se está escapando Se puede ir a la A la 30 Ay no puede ser Perdió el control Perdió el equilibrio Se pudo haber escapado Pero escapadón Desde el señor Monster Primero y 10 En la yarda 27 De los delfines de Miami Viene Garó por los Ajustando No es un engaño Es una No tiene receptores ¿Qué hace Garó por los Sale por piernas? No Y aviéntate Se avienta Voló Voló Garó por los Como no Primero y 10 Ahí está Así puede correr Entonces ya está bien Viene la corrida Con Monster Nada Solamente un par de yardas Me parece Segunda por 10 Se acabó El tercer cuarto Cerrado partido Aquí creo que San Francisco Tiene que sacar 7 Si no se quiere complicar Segunda y 8 Por avanzar Nuevamente Monster Le hace el corte Ahí lo taclea Su propio compañero Ahí que pasó Juchek Que nos volvió a buguear La máquina Tercera y 5 Por avanzar Tiene Garó por lo Tiene tiempo Viene al centro Solito Roswell Touchdown 49ers Touchdown 49ers Y se van arriba Nuevamente Ampliar la ventaja Ahí está el festejo El ala cerrada Suplente de los Niners A falta de Jordan Reed Roswell Respondiendo Vean nuevamente El centro Atacando al centro Creo que es la zona Que le ha dado En este juego A los 49ers Creo que también A los delfines El centro Ventaja Ahí está el festejo El ala cerrada Suplente de los Niners A falta de Jordan Reed Roswell Respondiendo Vean nuevamente El centro Atacando al centro Creo que es la zona Que le ha dado En este juego A los 49ers Creo que también A los delfines El centro Malos backers En este juego Viene el extra Y es bueno San Francisco Toma ventaja De 10 puntos Y con todavía Tiempo en el reloj Pero San Francisco La defensa Es la que me está Educando mal Pero bueno Viene el kickoff Grand nuevamente Y no sale Deciden empezar Desde la yarda 25 Y tener más tiempo Viene Fitzpatrick 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 Para atrás Echa Viene la carga Y le llegaban No puede ser Y Devante Parker A la yarda 45 Del propio terreno Parecía que le llegaban A Fitzpatrick Dos hombres al lado Me parece que ahora Se iban a cubrir Y no sale la pase Fitzpatrick Viene nuevamente El pase A Howard Y es No sé si es Howard Alguien dígame Si el 37 es Howard Pero bueno Primero y Segunda y pulgadas Y se escapa Buenos cortes Y ahí está En la yarda Ya en el terreno De los 49 En la yarda 36 Ya te manchaste En este juego Venga Fitzpatrick Nuevamente Segunda y 10 Por avanzar Un pase Al escape Es Brida Y gana Unas 7 8 yardas Tercera y 2 Fitzpatrick El pase Ahí está bien defendido Fred Warner Nuestro linebacker central Yo no sé Ahí entre él Y Bobby Wagner Me parece que son Los mejores linebackers Centrales en este momento Se van a tener que conformar Con tres Los delfines de Miami Bueno esperemos que no sea Una jugada tochera Y no Si van por el gol de campo 24 a 31 Solamente están a un touchdown Los delfines Con este gol de campo Y está apretado el encuentro Esta ofensiva es vital Para los 49 Si es que ya quieren ponerle Ponerle Este fin a este partido Viene Dan Peris Y sale a la 5 A la 10 A la 15 A la 20 A la 20 3 24 A la yarda 23 Primero y 10 Para San Francisco Tiene la jugada pichada Viene Monster Y rompe una tacleada Primero y 10 Y muy bien Primero y 10 Y se queda dentro del campo A seguirle bajando el reloj Menos de tres minutos En el En el reloj de partido Viene la Jetswip Con Divo Samuel Y Uy Rompió unas tacleadas Pero esta jugada No ha estado dando el día de hoy Segunda y 5 Por avanzar Garopulo Sabe que hay que bajarle al reloj Pero Mejor se espera Y pausa de los dos minutos Señores El juego parece que Casi Casi Ya está del lado De San Francisco Viene la jugada Con Monster Beer Nuevamente Primero y 10 Y Miami Va a tener que Exacto Empezar a quemar Sus tiempos fuera Primer tiempo fuera de Miami San Francisco Arriba por 7 puntos Primero y 10 Viene Monster Nuevamente Ahí está Otra vez Escapadón Escapadón Tiene el primer 10 Si tiene el primer 10 Si tiene el primer 10 Si lo cruzó Pero luego quiso pelear No sé qué pasó ahí Segundo tiempo de Miami No, no llegó Segunda y una Viene Monster Nuevamente Ahí está Uy Lo paran La defensa de Miami Contra la corrida Es la 11 mejor de la NFL Y lo está demostrando Está demostrando Porque tercera y una Aquí viene Garopulo personal Y Si llegó Si llegó Si llegó Si llegó Díganme que si No llegó Cuarta y una De modo A despejar No queremos problemas Para qué le dejamos ahí El balón al señor Fitzpatrick Pero primero Aceptaremos un retraso De juego Bajarle todo lo que se pueda Al reloj Los dos bienes Ya no tienen tiempos fuera Queda un minuto Tres segundos Y es el escenario Perfecto para que Fitzpatrick Intente hacer algo De lo que sabe hacer Viene Grady Nada arriesgado Pero bueno En la yarda 15 Empezará este último drive Con 57 segundos Sin tiempos fuera Viene Fitzpatrick San Francisco Jugando preventivo Fitzpatrick Solamente va a buscar En donde tenga Ahí está el pase rápido Pero sigue corriendo el reloj Segunda y dos Fitzpatrick nuevamente buscando Ahí está el pase cruzado Con Brida Sigue peleando A la yarda 30 Sigue corriendo el reloj Les quedan 18 segundos Fitzpatrick el pase a la banda Nadie A nadie Quedan 15 segundos Creo que ya esto Ya casi está del lado De San Francisco A menos que ocurra Un milagro para Miami Viene el Suelta todo el brazo Y es Interceptado Interceptado ¿Quién es el que se lo llevó? Tarbarius Moore Ahí está el festejo Y con esto señores Se acabó el partido Cerrado Peleado Complicado Como creo que va a ser Este es mi pronóstico Para esta semana Me parece que San Francisco Tendrá que buscar Atacar por aire A los delfines Porque de otra manera Miami ya demostró Que al menos aquí No nos va a dejar correr Formación victoria Rodilla al suelo Hogarópolo Se levanta San Francisco Con su tercera victoria De la temporada Este Y esto nos puede ayudar Muchísimo Flores nada contento Pues no Perdieron los delfines Y se siguen hundiendo En su división San Francisco Se lleva una apretada Y peleada victoria Contra los delfines de Miami Repito Creo que El secreto para San Francisco Va a ser eso Tener que atacar Al pobre El perímetro de los delfines Salvo Chavion Howard El perímetro de Miami Es malo Los linebackers Son muy malos Pero es buena La defensa Contra la corrida Y la defensa Pues se tiene que aplicar Porque si Fitzpatrick Hace algo De lo que hizo hoy Aquí Aguas Sherman todavía no está Me parece que regresa Witherspoon Lo cual tampoco Es mucha garantía Pero bueno Este es nuestro pronóstico Díganme ustedes Cómo creen que va a quedar Ahí en la caja de comentarios Nos vemos el próximo lunes Para hablar En el podcast De lo que tiene que ser Esta victoria de los Niners Go Niners From Santa Clara Gracias por ver el video